Finalmente será el 10 de septiembre cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte su sentencia sobre el IRPH. ¿Sobre qué es este índice? ¿Cómo saber si lo tiene en su préstamo hipotecario? Hicimos ya un vídeo cuya referencia os dejamos en este link y que podéis ver para saber si la tenéis en vuestra escritura y si se puede reclamar.